Para Villanueva le surge, maneja nuevamente, van a hacer daño nuevamente A buscar nuevamente ese ansiado gol que les daría el empate y bueno pues una mejor posición Y bueno, vámonos Estamos viviendo un partido muy muy intenso, va nuevamente, acá saliendo con un toque fino el equipo de Villanueva Y bueno se diga de Toluca ya teniendo hasta este momento el marcador a su favor Bueno pues lo que hacen es tocarla, esconderla, como dicen por ahí el famoso colmillo Y pues están Están jugándose el todo por el todo Ya por aquí, vemos nuevamente por aquí, vemos al director técnico del Toluca Completamente con la cabeza abajo Y lo digo porque, porque pasa enfrente de la imagen y bueno Alberto decidió que saliera de ras de cancha Está desesperado, teniendo aún así el partido ganado Pero también lo notamos preocupado Y bueno pues ahí Lo que sea desde la tribuna Apoyando Apoyando a su equipo Desde la tribuna Ya que el árbitro decidió sacarlo Decidió decirle bueno te vas un ratito A la sombra Y bueno ahí haciendo otra vez Y nuevamente Viene el ataque De Villanueva Viene otra vez Viene otra vez el contraataque Se hace, se rehace Nada Le dice levántate Lázaro No pasó nada Bueno otra vez enfrascado El partido Nuevamente ya, ya se, ya se siente Se siente ya El desgaste físico El desgaste físico se hace ya presente Bajó 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 la intensidad del partido Ya cansados los dos equipos Y bueno ahorita Tremenda lapidita que tiene el Villanueva Tremendo candado que le puso El estate quieto Nuevamente el Toluca ahí Guardándola Se la robó limpio Jugando Con estilo Sale Se quitó a uno Pero dos ya no pudo Sigue teniendo la El dueño del balón Es el Villave Bueno ahí jugándoselo al ras de Bueno se la ras de la línea ahí No pero Nuevamente Quieren el empate Van sobre el empate Y bueno el Toluca Pues lo que le queda es Guardar el La calma Guardar el Bueno Si nos vas a escuchar Si nos vas a escuchar A través del POTS Totalmente Guardado ahí En nuestra aplicación Bueno te mando un fuerte abrazo Feliz domingo Y vámonos Va Ley de la ventaja Nada Y bueno ahí El portero jugándose el todo Por el todo Por ahí haciendo malabares Con esa palota Y va nuevamente el ataque De Toluca Sabiendo Sabiendo el Villanueva Que sin un descuido Por Buscar ese anhelo Del empate Puede descuidar Y viene 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 Paradón Nada Tiro de esquina Tiro de esquina Viene a cobrarlo El Villanueva Va todos Van todos Van todos Van todos al remate Y el Toluca Lo sabe Baradón Batiéndose ahí Batiéndose ahí Batiéndose ahí Batiéndose ahí dos veces, y bueno, nuevamente, otro tiro de esquina por parte, bueno, ahí deteniendo el balón, ya piden el final, pero como lo decíamos, añadiendo unos minutos, por todo lo que se perdió, por las faltas, esta es la última, y el Toluca lo sabe, con todo a la portería, ya la gente pide el final, la gente pide el final, el final del partido, ya lo quieren, ya, rebatiéndose por ahí, se acabó, se acabó, no se acabó, Omar, claro que sí, ya, el silbatazo, por parte del árbitro, ya estaba, nos quedó de ver todavía unos minutitos, eh, por todo lo que se perdió, y bueno, la victoria es para el Toluca, tres a dos, sobre el Villanueva, por parte del proyecto 2035, por parte de Uriel Te García, por parte de Omar Maldonado, en controles de la imagen, un domingo, un domingo más de fútbol, un fútbol, a través de la liga regional, Mariano Arista, el público encantado, Toluca se lleva a casa, esos tres puntos, esos tres goles, y bueno, metidísimos, metidísimos, metidísimos ahí, dándose la mano, abrazos y todo, y bueno, pues, el partido terminó, se lleva la victoria al Toluca, tres a dos, sobre el Villanueva, jornada diecisiete, estamos hoy, en Anatomía Deportiva, ocho de la noche, síganos a través de Éxtasis Radio, a través de la página oficial, de la liga regional, Mariano Arista, mi nombre es Néstor Juárez, por parte de la producción, de Proyecto 2035, en la ciudad de Nanacamilpa, Tlaxcala, Omar Maldonado Zacatelco, y su amiguísimo Néstor Juárez, se despiden, si no darles las gracias, tres a dos, se lleva el partido, se lo lleva el Toluca FC, tres a dos, feliz domingo. Bienvenidos a su programa dominical, Anatomía Deportiva, a través de los micrófonos de Éxtasis Radio Tlaxcala, Proyecto 2035, y todo lo relevante al deporte local e internacional, Liga Regional Mariano Arista, y más, con nuestros mejores comentaristas, así que no te despegues, estás en Anatomía Deportiva, Todo Deportes, en Éxtasis Radio.